En Clearlack nos unimos a la campaña Eval for Action porque creemos que la evaluación es parte esencial para el logro de los objetivos de la Agenda 2030. Estamos comprometidos y comprometidas con la difusión del conocimiento sobre evaluación en América Latina y el Caribe porque impulsamos la innovación y transformación política. Somos parte del Comité de Seguimiento y Evaluación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 en México y hemos creado ODS 360 para impulsar el uso de la evaluación para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible mediante el diálogo y el intercambio de experiencias. Únete a esta campaña y sé parte del cumplimiento de la Agenda 2030. ¡Gracias! ¡Gracias!